Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy, así que tenemos otro video en este video te voy a mostrar cómo se puede retirar USDT de Binance a la cuenta bancaria, pero antes de que por favor asegúrese de like nuestro video suscribirse a nuestro canal y si sin más demora vamos a entrar en ella por lo que para que la primera cosa sería simplemente para que usted pueda acceder a su aplicación Binance particular en su teléfono al hacer eso así es como va a aparecer a la derecha por lo que la primera cosa es que no se puede transferir directamente USDT restante en su cartera a su banco para obtener la cantidad que vale la pena que tienes que ir a la sección de comercio y simplemente tiene que sellarlo por lo que vamos a ir a los oficios y pulse sobre esta opción B2B que es simplemente le permite tener la cuenta bancaria como método de pago para recibir el dinero ahora cambiar a sellar pulse sobre el pago y elegir la transferencia bancaria pulse sobre confirmar ahora de acuerdo con el límite de venta que ha añadido usted va a encontrar los compradores que está listo para comprarlo seguir adelante elegir cualquier vendedor que le gustaría sellarlo y entonces usted puede ver que han permitido ese va transferencia bancaria y cult y tres opciones que se pueden ver en el lado derecho de su anuncio una vez que haya obtenido la transferencia bancaria en que un anuncio pulse sobre la opción de sello y seguir adelante en virtud de la cantidad vale la pena cantidad que desea sellar una vez que haya en virtud de la cantidad de seleccionar el método de pago y elija la transferencia bancaria introduzca la información pulse sobre confirmar en la parte inferior una vez que haya añadido la información volver atrás y elija una de las opciones que se pueden ver en el lado derecho de su anuncio usted ha añadido la información de volver y simplemente pulse sobre vender USDT usted será capaz de vender en el USDT a ese comprador en particular y que va a transferir el dinero por valor de su cuenta usted ha añadido el dinero por valor de su anuncio